Vida de Santos En el año 1350, en el seno de una familia cristiana. Hacia el año 1368, hizo su profesión en la orden de los predicadores, consagrándose totalmente y para toda la vida a Dios, prometiendo vivir en castidad perfecta, pobreza y obediencia. En el año 1379, fue ordenado presbítero. Vicente era un hombre muy formado teológicamente y de conciencia recta. Las personas se dirigían a él para que los aconsejaran, o lo veían como un hombre de Dios, muy identificado con Jesucristo y con su Evangelio. A Vicente se le denomina como el ángel de la Apocalipsis, con su grito de teman a Dios y ríndanle honor. Como predicador, nunca improvisó los esquemas de sus sermones diarios, oraba profundamente y se disciplinaba antes de predicar. Fue un orador consumado, al que acompañaban, además del fervor y las gracias del Espíritu Santo, un conjunto de cualidades humanas que mantenían en vilo al auditorio. Vivía lo que predicaba. Vicente Ferrer fue predestinado para ser apóstol, predicador del Evangelio de Jesucristo, especialmente del Evangelio de la Paz, con signos divinos milagrosos. En el año 1419, después de una vida de servicio a la Iglesia, entrega su alma al Creador. Fue canonizado por Clemente III en el año 1455. Señor Dios nuestro, tú que llamaste a San Vicente Ferrer, ministro de predicación evangélica, concédenos por mediación suya el ser cada uno de nosotros, otro Vicente al servicio de los más necesitados, en la propagación de tu misericordia a través del anuncio de tu reino. Y no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.